Disculpa, yo vi la puerta abierta y ya... No te preocupes. Pasa. Siéntate. Bueno, ok. Yo venía a... a pedirte disculpas. Olvídalo. No, no, no. Yo no debí citarte a la heladería. Es más, conociendo a Grace, pues debí suponer que iba a reaccionar así, lo siento. Tú no tienes la culpa de que mi hermana esté loca. No, no la tengo. Pero odio ver a dos hermanas que se pelean tanto y... yo lo que quería era acercarlas. Pero ya me di cuenta que... que no tomé la mejor decisión. Yo pensé que querías tomar un helado solo conmigo. Lo siento. Yo debí ser honesto contigo desde un comienzo. Ojalá algún día me invites a ese helado, sin que se termine en mi cabeza. Ah, sí, sí, claro. Por supuesto. ¿Por qué no? Además, te debo una, ¿no? Aunque... Aunque Grace se molestaría, ¿no? Ajá. Sí, ya la conoces. ¿Entonces nunca podremos salir a tomar algo y conversar? No, 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 no. Nunca digas nunca. Yo estoy seguro que algún día ustedes dos se van a llevar muy bien y van a ser grandes hermanas y... y podremos salir como amigos. Salir como amigos no es precisamente lo que más quisiera. Bueno, yo, yo, yo ya me tengo que ir. Espero que no me guardes ningún rencor por todo lo que ha sucedido. Tú sabes que no lo he hecho con ninguna mala intención, ¿no? Y también espero que tú y Grace se lleven muy bien pronto, ¿sí? ¿Me parece? ¿O estás nervioso? ¿Nervioso yo? No, no, nada que ver, te parece. Yo estoy bien. Lo que sí es que yo ya me tengo que ir porque me acabo de acordar que tengo que hacer algo muy importante, ¿sí? Qué pena que no tienes tiempo para conversar un rato más. Aquí Grace no nos interrumpiría. Ajá, sí. Yo, yo ya me tengo que ir. Mira, mira la hora que es tardísimo. Sí, cuídate. Chao. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina